Aquí le informamos sobre el arresto del agente de policía de Denver, David Monk, por un supuesto caso involucrando una supuesta agresión sexual. El día de hoy autoridades hicieron un segundo arresto en conexión con este caso. Se trata de Anginella Arnott, de 47 años, quien está siendo investigada por múltiples cargos involucrando agresión sexual. Los documentos del arresto de ambos aún no han sido revelados, pero por supuesto los mantendremos informados de cualquier nueva información y claro los detalles sobre los supuestos crímenes que cometió este agente de policía.